Algo me pegó Algo me pegó Algo me pegó Algo me pegó Hace un bollo He lanzado combo misión Dispara Esa cosa Ay no la cámara Vamos nomás Quiero saber que es lo que viene Esa cosa te pega No, no, no No, no, no No, no, no Me está tocando Ni siquiera me tocó Espera espera ¿Qué es eso? Joder Joder ¿Qué es esa cosa? Ya, quita el pausa mierda Quita el pausa Ay no, ay no, ay no Voy a morir we Putala we Eso creo que es el boss we Fantom Se murió Está enfermito, enfermo No, no, no es que me duché Y como que el vapor me... Los moclayos Eso estará Los moclayos Ya puede ser una mierda en medio Ay no, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay 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 joder, espera, espera un momento Ay no Oh no ¿Sabes qué es lo peor? Que se mueve, se mueve muy dagueado el mono No Deje caminar, deje caminar Ay no Ay joder Pero que me pegó No, en serio Ay, no No Ahí está No, 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 no No entendí porque no me pegó en realidad, bueno Veo un tanquecito ahí arriba Bien, a salvo No Quería Oh murió Otro uno Buena Ay Ponele pause, descansa, respira weón Ahora muere en la primera pantalla O vea que tan degenerado está el nivel ¿Qué? No No, no, no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay no Imposible Yo me justé una vida Y no me dieron ninguna vida al comienzo Es un vómito eso Entiendo nada Ten cuidado Neys Sube, sube ¿Qué era esto? Ay Neys No Neys No hay nada ¿Por qué no hay nada? Me molesta ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? No, no, no Ay no No, no ¿Quería hay algo? Hay un millón de caras allá